Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos vamos a continuar con Dungeon Rush La verdad que está bastante difícil este juego Por lo menos a lo que se vino ahora, no tenemos mucho oro Tenemos algunos objetos, pero no somos fuertes, la verdad, no para nada Entonces tal vez, eso es espada y hierro, yo lo que no quiero es tener los mismos objetos que tiene mi juego Espada y hierro tienen exactamente lo mismo Lo que me falta son armadura y torse y toda esa mierda, pero no lo otro Por ejemplo esto Un casco por ejemplo, crear Ya pude crear un casco, ahora esto por ejemplo, aquí, no sé, acollar, pequeño Y ese duende O sea, el anillo lo tengo Esto debe ser algo diferente También voy a crear uno ¿Y qué es esto? Buena pregunta Receta Nivel 3 Mi idea Ahora Creé esto Y creé esto Que obviamente me hace más fuerte Más que el resto de mi equipo Pero Es creo que la única forma, ¿no? A ver, vamos a intentar el modo eróbico acá Estoy un poco más fuerte que mi equipo Así que supongo que voy a poder matar más rápido que ellos Con lo que tengo puesto, ¿no? Ahora igual no estoy pegando tanto, ¿no? Me parece que pegara tanto Pero nada A pesar de que De que me creé O sea, de que claro Creé algunas cosas Fíjense que son nivel 1 Estos esqueletos Ni siquiera es que sean nivel mayor que eso Y lo que no entiendo Es por qué tengo el arco en la mano Si Supuestamente Tengo una espada Pero aparezco con un arco Fíjense No le hice nada No le hice absolutamente nada Ahora el tema Es que No hay nada más Ah, y acá está la llave Me puedo morir Tranquilamente Ocho Ojalá que no me mate No sé con cuánto bebida que es Pero Tampoco puedo curarme Entonces conseguí la llave Que eso era lo que necesitaba Ahora tengo que tratar de salir de aquí Esto puedo usarlo así que ahora mismo No me No me fluye Está Hacia allá Usarlo Desarme la trampa Y me toca pelear Uff Contra los últimos Que están acá ¿Podré lograr pasar esto? Es la pregunta Primero No puedo curarme ¿Ok? Así que Olvídense Poder curarse Segundo Me toca Pelear Contra Tipos muy fuertes Y Mi Bárbaro O sea Mi Mis dos Personajes Están muy heridos La única forma Que tengo Es que Sobrevivían No Me voy a matar No sobreviví Creo que no pierdo ítems Cuando pierdo ahí Pero Necesito Antes de poder seguir Determe en estos modos Porque es la única forma En que puedo subir de nivel Es la única forma Y enfrentarme a lo que me toque Porque no No hay nada Antes de poder seguirme de aventura Necesito seguir subiendo de nivel Definitivamente Ni morir No me resta Así que O sea No pasar el Dungeon No me hace nada Por lo que veo Solamente muero Nada más Fracaso El paso Pero no pierdo plata Así que Si lo vemos De esa forma No estamos tan mal Ahora La idea Claramente Es pasar Esta mierda Esa es la idea Clara La idea Esa es el terrenal Y ya sabemos que Para Este lado Hay una trampa Y está el cofre ¿Ok? Eso ya lo sabemos Fije uno No Eh Eso cura hermana Verdad Real bien Pero no Va a quedar de usanza Matemos a estos tipos Este es el equipo Más fuerte Que tienen Pasado este equipo Ya es diferente Wow Siete Es muchísimo No sé Estaba pensando Cual pegarle La verdad que Difícil saber Cual pegarle No No puedo pasarlo 147 Ahora la experiencia La experiencia Si se sumó ¿No? No No puedo subirlo Porque no he subido A nivel Bueno Vamos a seguir Intentando aquí Es lo único que me Me gusta el juego En serio Me gusta Está interesante Muy interesante Muy bueno Está bien hecho Ahora No va a ser fácil Arrancar y subir De nivel Para nada Va a ser un juego Bastante largo Creo yo En lo que veo Por lo menos Fíjense Que no he subido De nivel Es raro En lo que veo De De lo que hemos avanzado Ellos tienen la llave Así que genial Voy a usar Y los duermo Esto es fácil Ganarle a ellos Es fácil El punto es que Ellos quedan quemados Tienen tres turnos De quemados Y yo no puedo usar Absolutamente Ninguna poción De nada Entonces Comprenderán que Son tres turnos Que pierden uno De vida Cada rato Entonces Igual es bastante Ahí subieron de nivel Ya Por fin Subieron de nivel Ok Entonces una vez Subido de nivel Tengo que pensar bien Que le voy a dar Porque No sé Todo ahí Este es inmune A debilidades Ok Y este recibe Mejora debilidad Pero estas son Cosas que a mi no me sirven La verdad Yo lo que quería Era aumento El crítico Nada más Así que voy a Usar eso Y voy a usar eso Para poder desbloquear Esto de acá Entonces tengo las espadas Y eso desbloqueado Ahora A él Le vendría Mejoraré esto Yo creo Yo creo que Por lo menos Aquí Son todas importantes Esta no sé Si era tan importante Pero por lo menos Acá sí está Así que Voy a ir hacia allá Por lo menos Sí siento que Las otras Si eran como importante Ya tengo la llave Debería poder llegar Al final Del calabozo Si gano Este tipo Ahora ataco Nueve Fíjense Entonces Probablemente Me salga Mejor Tengo que matar A A A uno Esto O a Antes de matar Es que este pega mucho Igual No me importa O sea Hay que matarlo Ahora voy a poder ganar Ahora Porque ya le gané A este tipo Y este esqueleto No me va a matar Créanme Que no me va a matar Ellos no me van a ganar Ni K Todavía no Podría Evitar La pelea Que está arriba Estoy Un poco herido Así que podría evitarla Sí Lo voy a evitar Voy a salir con el tesoro Oh Cincuenta más Wow Una armadura Fíjense Eso Cincuenta por ciento Más de experiencia Cuando vences Un enemigo Eso es muy bueno Muy bueno En serio Estas son las que He logrado Destronar La voy a volver a hacer En modo heroico Porque lo necesito Ahora No sé Si me van a dejar Volver a ganar Plata Con su cofre Tal vez no Tal vez el cofre Está vacío No sé No sé No se me ocurre Si es que está vacío No Vamos a dormirlo Ustedes tienen la llave Ganar cincuenta por ciento Más de experiencia Es muy Bueno Más me conviene A ver Prácticamente Les quito No No les quito Lo mismo Pero Me conviene Pegar a los dos Ahora Él tiene Otros poderes Él También tiene Tiene O sea Una mierda Que lo que hace Es que te aumenta La armadura Más catorce Por cuatro turnos O sea Y eso Yo creo Creo que eso Dura Incluso dura Terminada la batalla Me parece que sí Creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Si es que es lo que yo creo Porque creo que aquí Vamos a tener lo mismo Parece Ah no Ah no Sí Sí lo tenemos Es lo que yo le digo Sí lo tenemos Eso que Eso que activamos Delante O sea En la batalla anterior Sirvió Ahora Entonces Podría silenciar A todo el mundo Pero Prefiero no Tenemos tres De armadura Que sirve bastante Y podría silenciar Pero para qué Voy a matar ahí No me van a lograr Matarlo Ni cagando Y fíjense Todo lo que me dio Me están dando Bastantes premios Aquí estamos Con cosas Cuánta vida tengo No me voy a arriesgar A ir arriba Nuevamente Sacar y salir ¿Se llega Botín? Ah no Sí se llega Botín No está mal O sea Así puedes ganar Botín En ese tipo De cosas Ahora lo interesante Es que Claro Necesitas el taller Sí o sí Para poder Crear Eh Crear cosas Bastón de muerto Y yo supongo Que esto Es para el bardo Supongo Escudo de huesos Nosotros tenemos Espacio para el escudo Solo quiero ver Ah Sí tenemos espacio Para el escudo Eh Bueno Si lo hacen Es porque sí Pero no sé Si todas las personas Me tengan Las botas No tenemos Eso de aquí Es ¿Qué es esto? Zapatero Totel Del novicio ¿Cuántos espacios tengo? No creo que se puedan usar Los tres ¿No? Botas Claro No se pueden crear Los tres Eso Tienes que decidir O sea Lo que me queda ahí Para poder hacer Es el escudo Y ya el resto Serían cosas Para el resto De héroes Pociones Y mierda Que necesitas Niel Nogal Logro bloqueado Aprendiz Ahora ¿Para qué es esto? Mi idea Como que Algo creas Con eso Esto es lo que tú Puedes crear Ahora Lo que crearía Sería el escudo Me da uno menos De velocidad Pero Da lo mismo Y se la voy a poner A mi personaje Principal Claramente Y voy a tirarme A ver si puedo Lograr este En modo heroico No estoy seguro No estoy seguro No pierdo nada No voy a usar sueño No voy a usar nada Pero te voy a pelear Ahora Este personaje Está Wow Le pegó bastante Está mucho más fuerte Que el resto Así que debería De pegar Muchísimo más Le hizo mucho daño Al otro Por lo menos Se nota inmediatamente Que mi personaje Wow Defendió Que mi personaje Principal Está Está defendiéndose Bastante bien Voy a Antes Antes de seguir Hacia allá Que tiro Hacia acá Bien Porque acuérdense Que estos Bueno Por lo menos Ahora Es mucho más Grande De lo que No es mucho más Grande Estoy hablando Estupidez Acuérdense De que Ahora Por lo menos Tenemos que Encontrar a la criatura Que tenga la llave Si no la tiene Ok Esto es ponerla Tiene Gracias a Dios En este caso Era una criatura La que tenía la llave No mataron Es una mierda Me quedé Yo y otro Somos dos Nada más Y él ya no va a ganar Experiencia Pero bueno No importa O sin flexionar No A pesar de que murió No me conviene Irme al dungeon Porque necesito Igual Acordarme Como era No me acuerdo Como era O sea Va a recibir El daño Encontrar cosas Encontrar cosas Son siempre útiles ¿Me entiendes? Necesito encontrar cosas Para poder crear más cosas Para mí Para el resto De 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 personajes Que tengo No puedo solamente Pensar en mi personaje Pero por ahora Sí O sea Por ahora Por ahora Me sirve Que mi personaje Sea fuerte Ahí gane otra cosa Porque igual Puedo ir avanzando Y podemos ir sacando Más cosas Aquí Este va a ser Mi última pelea Porque no creo Que pase esta Está bastante difícil Solamente el hecho De pensar De que tienes este Ah Lo maté Genial Ahora Este Es muy importante Matarlo Me van a matar O tal vez No Tal vez Él lo aguanta De más que aguanta Yo creo Puede ser No sé No No lo aguanta Nada No importa Tu equipo Ha perdido Ha fallecido Ha fallado Pero nadie Lo sabe Que no se pierde Nada Simple y legalmente Pierdes el dungeon Y Es todo lo que pasa Pero bueno Es parte de Ah Emborrachamiento Yo no sé Si cambian Las salas O siguen siendo Las mismas salas Siempre No lo sé Wow Le pegaron Se fueron Directamente Ande El Bueno 10 A ver La posibilidad Es 10 No es que pegue 10 Sino Si Después posibilidades No sé si se dieron cuenta Pero bueno Voy a apretar esto Para Darnos La más Más posibilidad De poder resistir Ataques Ahí le pegue 11 Eso es un crítico Bien Subió de nivel Veamos Ahora El bardo No tiene nada No le he puesto nada Eso le deja 1 de vida Tal vez Esto le dé Un poco más De ataque Le da un poco Menos de defensa Pero Mejora Esas son las Destrezas Que tiene Veamos Aumenta el poder Aumenta la energía Aumenta el daño De la melodía Estudiante Prefiero darle A eso Mil veces Y luego A eso Es Es como El ataque Principal Que él tiene Como Bardo Es el ataque Principal Que tiene Como Bardo Ahora lo van a ver En acción Si Si lo han visto Pero bueno Este Este Aquí Es el ataque Aumenta Ah Ya me acabo de dar cuenta No cambian No cambian La modalidad De la quita Y nada de eso Simplemente Tú sabes Que el tipo Tiene un arma nueva Pero no cambian Como aspecto ¿Por eso te acuerdas Que yo decía Que raro Que no Que no salgan Y parece que también Cambian Cambian O sea Cambian El cuarto Fíjense Que ya No No están Ahí Lo que yo Había visto Anteriormente Así Cambian Voy a entrar En batalla Aquí Aquí Se me va a hacer Pues quiero llamar Fácil Ah No sé Si donde Quise La verdad Aquí Se me quiere pegar La excesiva Ya Acá Recuerden Que es inmune O sea Es Es inmune Al daño físico Pero Es débil Al daño Mágico Y ahora Este bardo Pega muchísimo Ahí saqué Algo más El bardo O sea Empezó a pegar Ahora muchísimo Necesitas la llave No tengo la llave Está clarísimo Regeneración de vida Genial Eso sí Ayuda Mucho Ahora el bardo Me puse O sea Me he vuelto más fuerte El bardo subió de nivel Y eso ayuda muchísimo Esto tiene la llave Eso también Creo que la tenían En el intento anterior Si no me equivoco Cuánta vida Tengo Veamos Tres O sea Todavía puedo llegar De arriba Poder Poder Mágico Ok Ya descubrí Todo El calabozo Y maté Todo Así que me puedo Ir con el premio En mis manos Logro Becoming Looter Convierte en un Looteador En un tipo Que saca Objetos Y me voy a ir Al taller No sé Qué era Lo que me faltaba A mí Yo prefiero La armadura Que te da A las botas Pero esa No me la han dado A nadie Todavía Esa es muy buena Cobre Ah Aquí puedes Transformar Transformar Cosas Que te piden Otros objetos Por ejemplo Aquí te pide Este objeto De esta acá Te pide Esto Pero no tienes Esa mierda Aquí hay recetas Fíjense Que te piden Otras cosas O sea Para poder lograr Pero Por ahora Por ahora Por ahora Yo creo que por ahora Le tendría que crear Como que Eso Eso Y eso Lo base ¿No? Es Uno de estos Y un escudo Con Ah Fíjense Ahora se amplió La cantidad de cosas Que genial Eso me quita Uno de la armadura O sea Que cada vez Que vas forjando Vas Aumentando Tu nivel de forja Yo no sabía Que tu nivel de forja Hacía que 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 hace esto O sea Cinco turnos Pero te quita Uno de día Tu nivel de forja Te ayuda Bastante Ya le puse Eso Eso Y eso Por ahora Eso es lo que Le puedo dar Así que nada Chicos El último Intento Va a ser Este En modo heroico Pero vamos a Pasarlo completo No Que tontera Me dejé pegar Sería una tontera Vamos a Hacerlo completo Me dejé pegar Porque Fui una estúpida Prefiero mejorar Mil veces A los de adelante Primero Y a los de atrás En serio No voy a hacer nada Ellos tienen la llave Y todo Yo no he logrado Pasar este entero O sea Como que Lo he pasado así Pero Evité la parte de arriba Oh Mierda Me están haciendo Mierda Me lo mataron No sé Si logre Pasarlo La verdad Me hicieron La vida Más difícil De lo que pensé El tema Es que quedo con poción Y este es el último Es un problema No creo que lo pase Estoy demasiado abrigo Estoy posicionado Tengo dos tipos Lejísimos de mí No lo voy a lograr Aunque silencia Todo el mundo Ah Qué locura Ese ataque ¿Vieron eso? Qué locura Hermano Ese ataque Ataca a todos Wow Quiero ver eso Un rato Pero eso va a ser Por hoy Chicos La verdad Solamente Quiero ver La destreza Nada más Le voy a subir A esto Le voy a dar A ese Y le voy a dar A estos dos Y silencio Tres Incluso No sabía eso Así que nada Eso va a ser por el día Ya sabes Suscríbanse Dejen like Comenten los niños Compartan el canal Y los veo En un próximo episodio